Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en sus hogares, que todos en familia estén compartiendo y disfrutando de este momento que nos ha dado la vida, la oportunidad de estar en familia. Bueno, mi nombre es Teresa Fernanda Martínez Fernández, yo soy docente de la institución educativa Santa Ley. Como su nombre bendiga, es el corregimiento de Santa Ley y de la ciudad de Nelly. Esta clase que vamos a presentar hoy está dirigida para los niños de la escuela, niños que también estén dispuestos a aprender de diferentes temas de la cultura general de nuestros pais. Les voy a cantar la canción y quiero que nos la entendamos todos, todos, todos. Entonces, les voy a cantar una primera vez y luego ustedes la presentan conmigo. ¡Nexto! Ahí va. Dijas una pindolita. Hola, hola, nos decimos hola, nos decimos hola, yo estoy bien y espero que tú también. Muy bien. Siga el próximo poquito. Ahora la voy a repetir por segunda vez y usted va a cantar conmigo. ¿Listo? Ahí va. Uno, dos, tres. Hola, hola, nos decimos hola, yo estoy bien y espero que tú también. Muy bien. Vamos a conversar un poquito sobre lo que vamos a hacer hoy en nuestra clase. ¡Listo! Vamos a empezar un proyecto que tiene por nombre, de dónde vengo y lo que me rodea. ¡Listo! Aquel es una vez el nombre. De dónde vengo, lo que me rodea, lo que hay a nuestro alrededor. ¡Listo! Vamos a centrarnos en lo que es nuestro país, Colombia. ¡Listo! Vamos a hablar solo de Colombia. De las diferentes regiones que hacen parte de nuestra gran extensión neográfica. Entonces, para eso, vamos a iniciar. Miren, aquí ustedes pueden ver las diferentes cositas de las que vamos a hablar. Vamos a hablar dando de los instrumentos musicales, que es una de las clases en las cuales nos vamos a sentar hoy. Vamos a hablar de los trajes típicos, de los carnavales, de la gastronomía colombiana y algo que a ustedes les encanta muchísimo, sino de los juegos y de los eventos tradicionales. Yo sé que es un tema que les encanta porque somos unos niños juguetones divertidos. Entonces, esa va a la herramienta de involucrar a ustedes. Yo me imagino que ustedes van a llegar a escuchar estos temas porque nuestras familias, en nuestros hogares, nos enseñan estas cositas. Tenemos un abuelo que nos habla de traducionales, como así, de cuentos, nos cuentan mitos, bellenas, historias que nos sorprenden y que nos asustan mucho, ¿cierto? Bueno, entonces, eso es un tema amplio y por eso lo vamos a hacer en el caso, yo, Luisa Fernanda, y nos van a acompañar otras dos profesoras maravillosas. La profesora Marvi y la profesora Adriana. Marvi nos va a enseñar, nos va a mostrar todo lo que es el mundo de los juguetes de hoy y de ayer, y nos va a enseñar a construir algo en español. La profesora Adriana nos va a dar un recorrido por todo lo que es la gastronomía colombiana, unos platos deliciosos, que yo estoy segura que ustedes dos comiencen y ya les saboran. Y también ella nos va a hacer una explicación de las danzas de nuestro país. Bueno, pero nos vamos a concentrar en un tema un trabajo. Así que, todos muy atentos, vamos a hablar específicamente de los instrumentos musicales. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque Colombia es un país riquísimo, riquísimo en muchas cosas, y entre esas cosas, la diversidad cultural. ¿Cómo es lo que diversidad cultural? Todo lo que tiene que ver con prácticas que se transmiten de personas, de nuestros abuelos, de generación en generación, y hacen posible un mundo de actividades que nos gusta disfrutar en familias, en fiestas. Los instrumentos musicales hacen parte del repertorio de nuestra cultura colombiana. ¿Ustedes no saben de todos estos instrumentos que ven acá? El robo, quién los conoce, a ver, piensen a ver si en su caso tiene alguno de estos. Es posible, ¿cierto? Además, porque son instrumentos que muchos de ellos son elaborados por nuestras familias. Bueno, vamos a puntualizar en los instrumentos que nos gustan, en los que en las diferentes regiones trabajamos muchísimo y que nos gusta tocar. Tenemos este primer instrumento que se llama el ti. Ti-ple. Es como una guitarra, ¿cierto? Es una guitarra pequeñita. Es muy similar. Lo único que la diferencia es el caballo y el número de las cuerpos. Que se tocará con este ti-ple. Ustedes saben. Bueno, yo les cuento que con el ti-ple, que es de la reglina andina, cantamos y tocamos con lo que tiene que ver con el bambuco y el pasillo. Que son músicas muy hermosas. Les voy a poner el sonido del ti para que puedan escuchar y disfrutar y diferenciar. Este instrumento es un instrumento de cuerpo y es uno de los instrumentos nacionales más importantes de nuestro país. Ahora les voy a hablar de otro instrumento que es el acordeón. De este sí conocemos muchísimo, muchísimo, porque cada que escuchamos un acordeón y hasta vemos el texto de tocar el acordeón, nos lleva como a fiesta, como a rumba, como a diversión, como a par de andina. Entonces, es un instrumento que ustedes conocen y es de la región del Caín. ¿Qué le tocamos con el acordeón? Algo que ustedes escuchan muchísimo, el ballenato. Y con este, también tocamos lo que es la cumbia. Este instrumento es un instrumento que, originariamente, viene de otros países, pero aquí en Colombia lo hemos adaptado y somos los mejores en ballenato en el mundo. Por eso somos supremamente importantes y reconocidos. Ahora, les voy a hablar un poquito del bombo o el tambor. También es un instrumento que nos lleva como a, como a nuestros antepasados, nos recuerda a toda la cultura africana. Y este instrumento es de la región Pacífica. Ahora vamos a hablar de otro instrumento musical que tiene dos modos. Es un instrumento muy hermosa del país, con un clima muy cálido y allí tocan un ritmo que se llama el color y el pasaje. Estos instrumentos ayudan a que los bailarines muevan rápidamente sus cuerpos. Las maracas las hacen con madera, con semillas. Y hoy vamos a hacer un instrumento similar. Vamos a escuchar ahora el color. Esos son los instrumentos que quería presentarles. Hay muchísimos más, pero para efectos de la clase, que poco a poco vamos a llamar algunos. En los centramos de los instrumentos. Listo. Lo que es el típer, el acordeón, los zapachos o maracas y el bombo o el tambor. Listo. Muy bien. Vamos entonces ahorita a escuchar uno de estos ritmos a través de un carabón. Vamos a escucharlo, lo vamos a cantar y lo vamos a aprender. Pasada, 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 Pasada con Andresa Suena madre a la empresa con su papá de la calleza, Pasada, Pasada y Misa. Muy bien. Esta era Palmito, una de las canciones de Mahuape. Ustedes saben que ahí tenemos unos recursos muy divertidos. y les invito para que nos exploren y jueguen con ellos vamos a dejar por hoy ahí nos vamos a despedir en la próxima clase vamos a trabajar la construcción de un instrumento musical que les voy a presentar cómo hacer un malo de lluvia entonces dejamos por hoy ahí nos vamos a despedir voy a cantarles una canción dice así hasta luego hasta luego ya me voy ya me voy mañana volveremos a jugar mañana volveremos a estudiar muy bien mi hija ha compartido con todos ustedes espero que esta actividad sea de mucha ventura para ustedes los extraños están con ustedes en clase pero llegará el momento de volveremos a ver picos y abrazos para todos